Para hacer esta pascualina, para esta vigilia, solamente tenés que tener pocos ingredientes. Vas a buscar harina 4 ceros y vas a agregarle el aceite de oliva, un poquito de sal y agua tibia. Agua tibia hasta que te tome la masa. Antes no te olvides de agregar un huevito, si querés. Si no querés, te sale la masa exactamente igual. Una vez que tenés el bollito armado, que se te hunde el dedo y está armado y no se te pegan las manos, tu masa ya está lista, la dejas descansar. Por otro lado, vamos a hacer una bechamel, súper fácil. Vas a poner en un sartén un poquito de manteca, lo vas a derretir y vas a poner harina. Una vez que la harina esté cocida, ¿qué significa esto? Que se amalgame con la parte grasa. Ahí comenzás a agregarle leche de a poquito. No te asustes si hay algún grumito. Con un batidor de alambre lo comenzás a diluir y agregás toda la leche y esperás a que espese. Una vez que la tengas lista, ponés sal, pimienta, un poquito de azúcar y lo llevas a la heladera. Ya con todo esto listo, vas a sacar tu salsa blanca o bechamel de la heladera, le vas a agregar el choclo, vas a estirar la masa en una asadera que vaya al horno, vas a rellenarla, vas a doblar los bordes bien rústico como lo hice y un horno precalentado 180 grados por 25 minutos y ya tenés tu comida de vigilia y para todo el año para disfrutar.